Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto Unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco Unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más flaco Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote ¿Ya viste a la lupa y qué bigotona? ¡No, no has visto a la joana! Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto Unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco Unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más flaco Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote